Muy buenos días, o casi tardes. Ya estamos aquí, escaletes para arriba, escaletes para abajo, conforme os digo, no os fíjéis de este tiempo, de este entretiempo, porque lleva con, no va sin, lleva con tormentas, con piedras, con nieves, con aguas. También lleva con, con buenas ilusiones. También espero que se porte bien, que como es fin de semana, que podáis salir al monte, a la montaña, coger cuatro honguicos. Bueno, coger los que podáis coger, pero sin, sin deshojar el monte. Porque si este año salen, al año que viene, si va bueno, pues también podrán salir, y que crezcan al otro año, y que sigan las labores, las escuelas de ellos, que sigan en la tierra. Para que los críos, los pequeñicos, los otros que vengan después de esos pequeñicos, que vemos ahora tan pequeñines, pues que sigan teniendo cuando salgan al monte, si queda, si queda, si queda tierra. O lo que quede buenamente, pues que vean algo, que sepan, que hubo, que hay, que quedan. Por eso, les debemos de dejar algo de, un legado bonito, armonioso, que sepan, que conforme vayan creciendo, que aprendan. No que sea todo de lata, y de bolsa, y de apretar botones, les debemos de dar un poquico de legado, que aprendan a, a menearse un poco, aparte de instruirse, intelectualmente, para trabajar, en otras, en, no oficios, porque oficios, si vas a trabajar, tienes que, tienes poco. En otras, en otras, en otros detalles, en otras artes, en cualquier otras cosas que se pueden llevar a cabo, que se pueden realizar en el tiempo libre, después de trabajar, que ese, ese sí es preciso, para seguir pagando. Y de noche, no se os ocurra, las bombillicas vienen a pagar acá a partir de las 7 de la tarde. Bueno, eso son inclemencias del tiempo, ¿veis? Ayer, era más barata que hace 3 meses, hoy, es más cara, bueno, como hacen y deshacen, harán lo que sigan queriendo hacer. Y nosotros, claro, para vernos, así que, abrir bien los ojos, ¿qué pasó los tenemos? Oye, y las velas también existen, y el humigas, cosa que el humigas también es, gas, también es primo de, de la luz, va igual de caro, parecido. Pero bueno, estamos con buenas temperaturas, si después de comer, o sea, si hay buen estar, oye, pues que una vuelta siga, a ver las primeras hojas de, del otoño, de esos árboles que cualquier día ya estarán medio desnudos, de ese ambiente tan bonito, tan sosegado, tan tranquilo. Con el perrico, con el pariente, con la parienta, con los críos. Y como os digo, estaros al tanto, que en otoño, aparte de frío en moño, de uno cerrar un ojo y por el otro lado ya te ha caído una pedrea. Uto, ha caído lo que sea. Pero bueno, el fin de semana, armonioso, para mucha gente sí, porque terminará de trabajar, ya está el lunes, pero otros seguirán trabajando. Pues cuide con las carreteras, a unos, y a otros, y a todos. No solo al que va cabra, y va un poco desfasado por ahí, a todos en general. Y el cuidado, el caso, si todo lleva a su consecuencia, a su comidilla, a su artimaña, si es para esto y es para aquello. Si se sabe, lo que pasa es que como no hacemos caso de nada, pues así nos va todo. En general, todo. Si nos va mal, lo que no queremos hacer, lo que queremos hacer, que casi siempre lo haces por, y por, y por, y con, pues ojo con las del con. Que aunque sea fin de semana, una menos está bastante mejor. Que el cuerpo to' colmao, y to' amerao, y to' pedorrón. Pues claro, se entiende todo mejor, sin, o sin tanto cargar el cuerpo. Y to' eso es, pues eso, cuestiones de fin de semana, preparativos, y os digo, ya estamos en el tiempo del hongo y de las setas. Si salís, pues cuidéis con las carreteras, en el monte de las víboras, en la ciudad y en los pueblos también. Pero allí donde vais a buscar hongos, pues lo más probable es que en vez de 10 euros, pues haya alguna. Y las pinchas, los matacanes, los estabones, las leñas altas. Que ahora ni los perros pueden entrar, ni por abajo, ni volando, ni por arriba, ni por alaú. Autóctono. Natural, sí, esto verde y todo natural. Pero como ya no es, ni, perdón, ni existen los árboles que hubieron antiguamente, no de los pinos que hay plantas, si se han hecho muy grandes. De los nativos que habían antiguamente, antes. O para que tampoco se sabe, desde cuándo antes, porque como todo el mundo ha cortado leña para hacerse los castillos. Con mazmorra incluido. ¡Ay, la mazmorra! ¿A qué suena ambiente? Pues pobrecito de los que metían allí. A menudo ambiente los metían. También era por algo. ¿Veis? Todo lleva por algo. Y algo, y desde por qué, y desde por cuándo. Y antes, pues, no tenían mesura, igual como hoy, no tenéis tampoco. En el agua por todas las tablas, que había que se ponían menudo, se echaban las jarras de vino hasta por encima. De asco, ¿verdad? A mí me echaron una de cerveza y yo me estoy muriendo de... Antes la olor... ¿Cómo viviría con esa olor a vino pasado, a agrio, a meaus? Vivían en la calle, no tenían habitáculo. Vivían hasta cuenta que en Sodoma y en Gomorra. Los tiempos de... ¿Y para qué? Pero yo no me explico. Eran pobres y no se eran más que chupar. ¿Dónde sacaban las perras? Pues que era gratis. Pues hoy de gratis nada, ¿eh? Porque hoy, hoy, hoy en día... Ya hace tiempo, pero hoy en día los que catáis, los que bebéis, los que tenéis la conducta, a los que os gusta el beber, me refiero. Sabéis que es algo caro, ¿verdad? Porque para poneros un poquito en son, un poquito, los que bebéis, necesitáis la mona y el hurón, ¿cuántas son? Las que vosotros tengáis... ...previstas y tal y cual. Pero ¿y si no hay euros, si no hay jurdos, si no hay diners? O ese que le gusta, ¿qué? ¿Cómo se las va a beber? ¿Cómo se las va a apretar? Pues si no hay dinero, ya hay problema. A ese que le gusta, o a esa, que hoy nos gusta a todos por igual. Antes se decía que solo bebía el hombre. Ah, y eso, hombres, cuidado. Que a ver, ¿por qué sois hombres? Que hoy vamos, o vamos a tener que hacer cursillos para ser hombres. En el 2021. Así que, pues eso, dentro de un saco de años, cuando los críos de hoy nuestros, los pequeñines, sean más mayores, ¿qué tendrán que hacer? ¿Sólo habrá que apretar el botón para que hablen, para que sean, para ser o para no ser? Pues que ahora resulta que somos artículos de tienda. Pues el hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero hay hombres que les gustan los otros hombres. Hay mujeres que les gustan las otras mujeres. Siguen siendo hombres porque su madre la parió con finila, con testículos. Y a la mujer con tetas, con ovarios. Y no hay más. Ahora lo único que hay es desorden y malentendimiento. Si las cosas están bien, conforme están, que la gente está llegando a la claridad, a lo normal, al condado. Y tú, tú eres, pues muy bien. Ya no hay tanta hipocresía ni tanta mierda. Bueno, sigue habiendo. Pero en menores escalas. ¿Por qué otra vez la borrica del trigo? Ahora que si el hombre no es hombre. O que si el hombre es hombre porque tiene que ser o porque no tiene que ser. Ni los que entienden mucho me creo que entienden estas novedades. Del último de 21. Porque anda que este 21 viene, ha venido cargadito de bombo. Gente, los virus, los tales, las cuales, las pandemias, la una, las cinco, la veintitrés. Ahora las tonterías y cada vez más gordas. Ahora, como ya no hay mucho del otro, pues ahora novedades. Los muertos de allá, los vivos del otro, los quemados, las tal, el fondo del mar. Mierda, mucha. A todo eso no le ponemos remedio ni apaño. Solo hablamos mal de los demás. Y a saber quién suelta esos burros, esas negatividades, esas tonterías. Que luego van otros y se las creen. Y la lían. Y la vuelven a liar. Y ya está la pelota, pim, pam. ¡Hala! Que sean las cortes. Que sean... Ríos de subir en globo o bajar en submarino. Uy, los astronautas. Cualquier día ya no serán tampoco ni habrán subido. ¿A dónde vamos a llegar? ¡Humanos! Tampoco somos ya. No somos nada más que las cuatro tonterías que nos hacemos para divertirnos y para reírnos. Unos, otras y otros y otras. ¿Ve? Lo interesante, ¿eh? Es que la tierra está explotando por todos lados. Está explotando por arriba, por abajo, por dentro del mar, por... Y ahora vamos, que si el hombre es hombre... Y hay muchísima gente que está a punto de... Unos ya se han quedado sin nada. Otros a punto. Otros al otro o al otro día o cuando se explota todo aquello. Se piensan en ayudar y otros en... En dar risas y ascos. Pero, hombre... A lo auténtico. No a las novedades tontas y alérgicas. Ahora vosotras no sois mujeres. Lo dijo fulanino o la menganina en tal sitio porque era tal y cual. Ahora vosotras ya no sois mujeres. Los hombres ayer ya no eran hombres. Hoy, o pasa un mañana, o al mes que viene, os tocará a vosotras la china. El ser o el no ser. O el ir o tampoco ir. No es cuestión. Hay que vivir. Hay que transigir. Hay que estar. Hay que volver a estar. Y seguir estando. Hasta que nuestro natural... Sin que nos bombardeen o nos caiga un pepino de esos... Que elimina 25 hasta los dalao. O una ráfaga de metralleta te quite del medio. O que vayas en el autobús y te caiga un pepino y vayas al autobús. Todos los que van dentro y medio pueblo a tomar por saco. Eso es la manera de vivir. Que ni aún... Los que digo yo que apretan el botón y llevan el mando... ¿Saben? Todos los demás a pagar el pato de todo eso. Que vivimos, que vivimos, que queremos vivir nada más. Por eso... No entiendo que se coja la copa. Ni la botella, ni los polvos, ni esto, ni aquello. Va mal. No es de tragar porque no se puede tragar así por la buena. Pero tampoco es para ponerte de la otra manera. Hay que ir entendiendo unas cosas y otras. Y los porqués. Hay muchos porqués que... Ni se entienden. Entendidos. Ni se entienden entendidos. Pero bueno. Es fin de semana. Yo no lo quiero amargar al revés. Porque tengo mucha ilusión de subir aquí. Hablaros, contaros. Hablaros, contaros. Siempre con el no y con el sin. Porque, como os digo, el pesado, el cansino, si hubiese seguido, hoy no se hablaría. Ni ayer, ni antes de ayer, ni cuando subo. Ni años luz. ¿Qué no estaría? pues como estoy no es obligación es comentar lo bueno, lo malo y los porqués y debemos de entenderlo todos que todos respiramos todos a ver si en el año 22 nos tocó la lotería vienen los reyes cargados de felicidad de humanismo de mucha superación de muchas ganas de estar con la demás gente en plan sano en plan armonía ayudando porque hay mucha gente que quiere y no puede por sus situaciones no pueden porque igual están en una silla de ruedas o en la cama tienen su voluntad pero no pueden pero si que quieren lo desearían ayudar pues a ellos con esa fuerza de voluntad es enorme esa vitalidad ese hola ese buenos días esa risica esa fuerza humana que tienen simplemente aunque no puedan hacer nada eso vale eso significa es no una falda de dinero y te lo hacen así porque si toma no si hace claro que hace que vaina y más a quien no tiene nada pero lo otro hace más es humano por eso cuando subo aquí digo que hay mucha gente jóvenes y mayores que están solo porque les gusta porque están bien porque quieren porque llevan su vida así la han encandilado así pues así pero hay gente mayor que también están solos y no es que quieran estar solos sí que quieren estar solos pero no les viene bien y también hay que entenderlos pero llega un momento que aunque quieran pues no se les puede dejar porque un día no los has llamado o no has ido o es todo aquello y el día siguiente vas y encuentras un pastel ojalá Dios no pero pasa pues un poco y con más atención el vecindad los amigos no que estemos siempre encima en plan pesado ni ni y lógico no no conscientes sin ser abusivos tampoco ni ni ser más que los demás tampoco que mucha gente que quiere ser más sí en esos términos también hay gente personal que en los amigos que ayudan esto y aquello es él pues tiene más interés porque quiere porque equipo y es más más que haga más y con gracia con ese hola con ese buenos días con esas buenas tardes buenas noches o hasta mañana o adiós pero que se note que es no como se lleva hoy por decir ni mañana que como se diera de otra manera no conforme eres tú conforme tu iniciativa ese ese aspecto que tienes tú cariñoso risueño que sin decir una embriaga tu palabra ¿qué haces? sin hacer parece que hagas claro que da una buena vibración y cuando hablas pues agradas no balbuceas ni se sandece ni otra serie de ¿qué? cuando se va de esas maneras o pedorro o borracha o de pastillas o de polvos o de lo que sea de la cosa es ir con para ir a la fiesta o para ir aquí o para ir allá pero siempre con en su compañía de con quien sea porque ya en eso termino ya te metes y ya no sabes con quién vas ni a dónde llegas bueno a dónde llegas sí pero cómo sales y de dónde sales después por eso os comento que tranquilidad paciencia ahora que fin de semana más en la carretera y puente o medio puente o como cada uno lo que tenga kilómetros cansancio aburrimiento y la gente que va ahí dentro pues hay gente que no tiene problemas y otras que tendrán sus problemas y en las carreteras dentro de un coche pues no es cuestión de solucionar los problemas porque os chillaréis os pondréis como trapos os diréis de todo el que lleva el volante le pondrá negro y aparecerán los nervios y saldrán los chillos por las ventanas y si no sales tú saldrá el otro y si no es una bofeta y si no es pues ojo que hay más coches hay mucha más gente que quieren llegar a sus sitios para sentarse tocarse la nariz y subir de fiesta no sólo por vuestras broncas o por vuestras historias que lleveis en los coches lo paguen los demás con conocimiento y llevar herramientas que el tiempo está como la chota ya lo sabéis por si pasa por si pasa algo si no pasa mejor aquí siempre vamos a lo mismo al preparativos al que estés atento siempre vengan en buen orden con buena con que te vean bien no arrugado ni tiñoso ni tiro por ahí o tiñosa con buena con buena actitud que donde te dejes caer pues que digan joder mira aunque te pongas mona pero no pierdas los modales oye que todo el mundo bebe no todo el mundo que bebe y sale y se disfruta y baila y se ríe y se mea pero con regla sabiendo sin pasarte que difícil es tono cuando va uno o una un poco en danza pero bueno la juventud todo lo puede todo lo lleva todo lo acarrea y la juventud no puede hacer lo que está haciendo hoy en día bueno buena parte de esa juventud porque esos atropellos nocturnos miles de personas a ese unísono ya ves tú que 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 bonita y que bien realmente disfrutáis así en esa masivas congregaciones de de borrachos y borrachas es que yo he bebido soy seré con la chapa toda mi vida y he bebido más 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 bastante muchísimos más 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 que muchísimas más de todas esas gentes y no es no es consecuente no es factible ni bonico ni lo debéis de hacer porque eso lo único que acarrea son malas costumbres destruís el ambiente vosotros bueno vosotros ya ni ni os digo de esas de esas manifestaciones tan 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 de fiesta que decís y vosotros que vais de esos botellazos lo único que salen son cuatro navajas una puñal 25.000 hostias todos los enseres de los bares donde os dejéis caer bueno bueno eso 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 es bonito está bien lo encontráis lógico y normal o es como se debe los fines de semana eso es lo que será siendo los fines de semana esos botellonazos eso es el legado que les vais a dejar a los críos eso es lo voluntario y bonito que decís que sois y los jóvenes que sois eso es lo bonito que les vais a dejar que ibais de botellón ibais en esa manifestación seis mil cuatro mil tres mil siete mil que iba a carga y descarga a la policía que si a caballo que si en en moto a por vosotros corriendo por ahí por las calles y yendo como locas eso es lo que le vais a dejar a vuestros nietos hijos y demás pues joder que gracia que bonito lo van a tener mirad mirad nuestros abuelos como se portaban quien eran pues oye eso seréis vosotros el día de mañana nosotros los de antes los que hemos hecho pues unos estamos pasando otros pobres pues no han llegado a poder entrar ni a ese camino que es el dejar de beber ni de drogarse y no es duro de encontrarlo porque lo tienes nada más salir a la puerta de la calle solo es de decirte tú ya no quiero más y voy a ir allí porque allí es donde tengo que ir y donde me hace falta que me vean porque en la calle en las discotecas en los sitios en donde vayas ya te tienen muy visto muy vista tanto que te hago hasta el moño queriendo sin querer saben de ti de arriba abajo que si entras que si sales que si comes que si bebes eso es eso es así queréis que os que que os recuerden oye y eso y en los en las fotografías esas de los del móvil chachi chan los surfing y eso saldrí bonicos y bonicas para que os pongan en una foto en un en encima de la cabecera como cuadro o que os hagan una figie del abuelo cuando fue o el abuelo cuando era yo si yo si les podré decir lo mismo que os comento aquí lo hice y no es de rectificar es de pasarlo y de saber que lo has pasado y de saber de ya no seguir con el tema por el bien por el bien de uno por el bien de los demás y por el bien de los que vendrán de después sin más pretensión eres pues pásatelo que cuesta de pasarlo de después claro antes cuando estás bebiendo o pegándote esas faltas de pasteles o de comidas de grasos y de tanta beber ahí no te quejas ni te pones tal igual no es después pues después es cuando hay que reconocer que lo has hecho que te lo has comido que te gusta que te gusta y tú pardillo que te crees que no te ven y te han visto pulita en la caja de los tercios de la escondidas sí y tú la botella del vino que tenías en tal sitio y tú el whisky y tú el otro y tú las cajas de las pastillas y tú pues si todo el mundo sabe de todo el mundo si tú lo hacéis y todo el mundo lo sabéis pero ellos no son aquellos o aquellas a joder vuestra cara es lo primero que se ve y si vas con cara fava o con cara despavirado es lo primero que se ve si vas ton moña a totokau lo primero que se te ve es el morro y si lo llevas y vas caliente pues ni buenas así que hay que aprender a estar a situarte a hablar de ti a hablar de los demás a hablar con los demás y hablar contigo también tú no te apartes del aparato que tú también tienes muchas cosas que confesarte tú quien sea me refiero interiormente porque confesarte en la calle conforme te vean te cortarán muchos trajes te pondrán muchas chapas que te harán daño porque igual te dirán la verdad y si es mentira pues son peor pero si te dicen la verdad ay cuerpo amargo si no te has preparado por eso hay que estar siempre en prevengan sabiendo y oyendo que los porqués los comentarios se hacen para algo y el caso está para algo y no me canso de repetirlo el pesado y el cancino de los miércoles de los viernes de los martes por la noche pues no me canso y si me canso ya sé lo que tengo que hacer descansar cuando pueda en mi tiempo pero con la postura sana agradable no fea e incorrecta como tuve mucho tiempo y ya digo ni soy medium ni esto ni aquello nada más que subo aquí a que a alguien le dé por decir mira le voy a hacer un día caso al antio billoto ese pues así de esa manera no pero hay gente que ha podido tomar su decisión propia aparte de la de su familia que la han podido llevar pues está hospitalizada está muy bien nos manda recuerdos y de que cuando salga pues igual viene a comentar a comentaros a hablaros a poneros al día de las consecuencias del también 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 quiero estar que como os digo tantas veces para cantaros a la fuente que al final usted cae usted cae y todo eso que pasa cuando se cae el cántaro pues esa chica esa mujer está en ello no va a la carrera con la superación pero está en ello y como está pues es grato de saberlo pues alaga un poco al programa que el saber que tiene algo de ayuda cuando oye hace mucho y si y si quien explica o determina o da la historia a conocer o los detalles mil ya es de experiencia pues aún es más creíble ya no se dicen tonterías por decir bueno algunas sí pero creo que es más orientativo que que te llegue a comunicar una persona que ciertas ciertas historias ciertas cuestiones del cuerpo pues han estado mal están mal y seguirán estando mal o bien ayer hoy y mañana y no hay más solo hay que decir empezar a saber reconocerte que cuesta ya lo digo que sí que yo no sé si solo hubiese podido oír a mí me llevaron corriendo nos abrieron la puerta y me tiraron allí pero ya lo entendéis mi manera de hablar y comentar pues gracias a mi estancia y mi determinación de después pinché la rueda por mi morro por mi imbecilidad pero ya no más ya me dije de segundas ya no más no santo tomarnos sino san faustino ya no más que sabes dónde puedes ir sí pues ya sabes y ya no más y como ya no más pues es aconsejable es de buena fe no daña no es experimento o una manera de no es lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer y para qué lo tienes que hacer que es salir de tu enfermedad que el alcoholismo lo coge uno solo pero no solo con unas copitas el alcoholismo se coge también perdón acentúas mucho el cuerpo le das mucho de su beber lo aflojas de otras maneras porque no comes porque depende duermes no duermes estás no estás bueno estar siempre pero estás vivo y conforme casi pocas y si el cuerpo no está bien lo de arriba a la tetera no va no echa humo no rige sí para mal porque ¿sabes lo que le pasa? si se apaga ese fuego le tienes que echar más y ponerte más meterte más comer más de eso hacer más del otro ir más allí ay si todo eso ya lo sabéis pues emprender el no que también sabéis que es más factible cada una menos bueno si son dos o tres mejor pero con una si emprendeis el camino con una ya la habéis emprendido ya habéis empezado algo y la vida es muy larga y si siempre la quieres llevar con alcohol ¿cuántas mentiras te vas a tener que echar tú solo? ¿o sola? porque eso sí que es peor mentirte mentirse uno mismo no tienes disfraz que ponerte por mucho que te mires al espejo jodido jodida no vas nada más que coges la copa y te la zampas y ya está ¿y qué? ya está ya la llevas dentro pero es que ya estás viendo que en la botella queda otra otra copita o media botella o sea ves que en la botella queda un par de copas o más y estás pensando que te las vas a zampar y te las bebes ¿a qué es? ¿a qué sí? no digáis que no y no lo digo en plan película no, no como os digo en otros programas lo hacéis a lo vivo vosotros cogéis con vuestra mano la copita y la botella y con vuestros labios chun, 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 chun os la paséis por el galillo una u veinticinco las que bebáis las que podáis que quien tiene el vicio no se bebe una ni dos cuando ya está mucho tiempo con alguna menos de dos también le sobra ya pero hasta entonces se chupa mucho por desgracia es que no sabéis lo que es el beber normal el consumo normal que bebas que lo transijas que lo puedas que lo hagas pero ese consumo aparte de ese normal ese más ese por qué que es el sin saber por qué y para adentro y para adentro ni gusto ni grado ni leches ni la madre no os imagináis eso es lo que llega a ser a pasar por la cabeza de alguien que está de esa manera tan enfermo tan alcoholizado no borracho que las borracheras son de un tío de dos el estar alcoholizado el depender de ello que ni uno te has bebido esa y estás pensando en la otra y ni ir a comprarte la otra botella o ir a tal sitio a beber o a casa de y si tendrás bastante para comprarte mañana también a eso sí que te da tiempo a pensar en lo demás no sí que te da tiempo a pensar pero llega un momento que no te deja solo te quiere para él lo único que intenta es apartar historias pensamientos ves todo aquello de ti él solo quiere estar en el medio contigo para hacerse más contigo para que le des de su beber y de su comer que eres tú porque tú comer poco pero él sí él te come y mirar cómo os deja cuerpos cuerpos mirar cómo os deja lelos agrios color hueso color mierda esa es la seguida esa es la marcha que queréis llevar para que os vean vuestros nietos y bisnietos cuando ellos sean cuando ya seáis abuelicos y más viejos pues yo he podido llegar con mucho esfuerzo con muchos cojones y no me cuesta de decirlo porque hay que decirlo porque lo hay hecho pero vosotros ojalá Dios podáis porque hoy sois muchos los que dependéis del alcohol y de las drogas no contemos nada pero del alcohol que es nuestro de aquí bueno el mío principal claro pero es el el tema del lema de la cara oculta una menos sin se está bastante mejor os lo digo y no me cansaré nunca al revés querré decirlo más veces a ver si me canso algún día pero no y ya sé que no es bonito y que cuesta y lo digo sé que no es bonito de que te no que te estruje en la cabeza diciéndote las cosas esto y para que lo entiendas y que esto es por aquello y que ese mundo es de uno es muy personal y ellos y ellas el médico o la doctora que atienda a esa gente a ese pobre hombre o esa mujer que está enferma los tiene más que cuadrados para entenderlo para poder definir de dónde o cómo le viene el problema o le ha llegado así desinteresamente pasaba por allí y cogió y se lo echó al cuerpo la chapa y la caja de la cerveza también y esa gente es muy digna porque entienden el que tú no has podido saber o no te da tiempo a resolver tu problema del beber o de las drogas o de la comida o de las máquinas o del gastarte por gastarte los dineros o el comprar por comprar o el querer ser más por querer ser más todo eso son vicios costumbres que se pueden evitar razonando entendiendo oyendo por eso aquí a eso aquí a esto subo por eso quiero que entendáis que lo entendáis no no para mañana pero para hoy que no pongáis tanto que no se falta estar tanto para nada porque después cuando se os pase la moña la fiesta la pedorrera la borrachera como queráis diréis para eso hay armado tanto ya no es la cuestión bueno el dinero también más porque encima os quedáis sin nada o debiendo o debiendo así que maldés es muy gorda la cosa proponeroslo pero que sea de verdad y si os lo proponéis nada más nada más nada más con proponerlo en vuestra casa o con quien viváis le daré un ataque de alegría de felicidad de ver que simplemente con decirlo quieres empezar a superarte a ponerte bien a dejar aquello que te daña que hace mucha falta mucha que estés bien que aquellos también estén bien que ella y aquella también estén bien que no solo por el querer de uno tenga que estar muchos más mal y todo eso de fin de semana de noche de día subo bajo me intereso leo no copio que me dijo que si copiaba todo lo que os digo aquí en los programas que si lo copiaba de los libros digo si no he cogido un libro cuando lo tenía que coger ni para estudiar aunque aunque fui a la universidad no lo cogía los libros ni para vamos pero oye sí hoy no los cojo en plan de que se me quede todo en la cabeza sino pues entiendo leo me he satisfago con este párrafo con aquel sé de aquella o sé de aquel aquellos porqués en donde los cuales sí ese y tríngulis ese saber o ese no saber pues todo eso lo llevo dentro me paso mis horas para vosotros escribiendo que no sé si alguien ve esto esto es medio rollo de papel de culo gratísimamente con él me apaño mucho mis horas pienso y escribo y está aquí para vosotros por eso necesito que os entendáis no para mi satisfacción sino para que veáis que sí que se puede coño y que se dice sin más por qué porque yo no quiero más por qué yo mi por qué ya me lo averigüé por eso estoy aquí porque supe en mi momento decirme Fausto corta y plega porque si no no habrá quien te corte y quien te plegue así que conforme os digo cuesta mucho no os apesaréis porque no podáis beber tanto o porque empecéis a dejar de beber o de pastillas o de otros rollos o de otras drogas empezar a sentiros orgullosos no es ninguna faena quitarte ahora de beber o de tal o de cual no que no vas a dejar de ser lo que estabas haciendo ni por lo que lo estabas haciendo vas a ser tú sin todo eso sin todo eso vas a estar claro atento con los demás en tu sitio en tu casa contigo tendrás necesidades como todo el mundo las tiene pero sabrás negociarte sabrás estar sabrás estar contigo con quien estés en tu casa con quien vivas no estarás todo el mundo en todos los días a toda hora acá instante en el mundo de yuppie o colgadillo o colgadilla o chupando candaus repiscando bombillas no eso cuando empezasteis era lo más bonito cuatro copicas un porro y una pastilla fiesta felicidad bailoteo choteo y bienestar hoy como están vuestros cuerpos están igual que como cuando empezasteis hoy que si tal que si que si que no que no puedo que no debo claro ya estáis hartos saturados de todo y a que punto habéis llegado al mal otra gente dentro de tal mal tal mal que lo habéis puesto y que lo habéis hecho lo habéis perdido todo o lo hemos perdido todo hasta en aquellos extremos hoy no hoy paciente me gusta hablarlos y comentarlo que pasó su gorros escaleletes y aunque fuese más larga la cuesta también la subiría pero para lo mismo para ofreceros la verdad la verdad es la que quiere ver cada uno y la que se hace con él a seros de verdad sabes que no tienes que ver pues déjalo coño que no te puedes comer esos pasteles que no puedes comer de esto que no de aquello que no te puedes beber la botella que no te bebas dos pues una menos que no puedes hacer aquello pues tampoco lo hagas y como bien sabéis entrevengan sabiendo enterando los de todo alegres y más ahora en esta tarde de otoño salir a daros un garbeo que os caigan cuatro ojijas que la veáis caer que con ese solésico cálido de entre la tarde y la noche ese bien pillo eso sí que es otoño que lo disfrutéis que lo paséis bien y que a estas horas pues va siendo la hora de comer y más viernes si lleváis idea de ir al monte pues ojo que se puede comer de muchas clases de comida y el fuego sabemos que en el monte hace falta es primordial pero cuidaico y con idea lo que pueda ir pues solo yo haya hecho tendréis más tiempo para reposar porque mujer o hombre que sois los que guiséis en casa si salís de casa os vais un fin de semana al monte y os toca guisar otra vez pues qué bonito pero al fuego a las brasas un poquito más de reparto con cordialidad con amistad siempre a las claras a la luz del día o a la de la noche pero a las claras no de mentirilla y de tapujillo y de tal y de cual a la verdad a las claras a la cara eso no fin de semana todos los días porque la gente necesitamos de estar más de cuando o sea antes mejor de que cuando se empezó todas estas historias anteriores de la una la dos la tres la cuatro y la cinco que si pandemia esto esto y aquello los cuerpos ya están mejor ya estamos más en su sitio lo estamos haciendo todo un poco mejor todos no otro sí se va cayendo menos va cayendo alguno menos a lo yo somos más conscientes porque entendemos porque nos hemos querido enterar y entender de que portándonos mal no podemos ir para allá pues como dice aquel a la fuerza de Orgán es lo mismo que el beber y las drogas que aunque sea fin de semana o por la tarde o por la mañana aunque te la frescan aunque vayas no te lo hagas no te lo bebas no por imprudencia sino con prudencia y no es la prima de aquel no es con lo que tienes que ir tú por delante prudencia en prevengan todo eso contigo imagínate con los demás pues hay que saber hay que saber hacerse lo uno mismo estar contigo que ya somos mayorsicos unos ya muchos por eso si se sabe bien sabido de lo de los demás sin matar sin herir sin hacerse al bajar de los demás se puede orientar perfectamente se puede dar ejemplo sin maldad sin fealdad sin historias raras con buen comportamiento con unión paciendo como las borregas tranquilamente comiendo todos hoy Fausto todo lo que dices todos hoy pobres hijos de muchos muchos hoy y a la noche y mañana que no se podrán llevar ni esa cuchara de comida calentica a la boca yo si que me lo imagino pero a muchos les dará esa falta grandes medianos pequeñicos todos a pasar por ahí sin necesidad porque no tenía que ser con necesidad tenía que ser sin necesidad porque el derecho a la vida lo tenemos estamos en ella pues habrá que comer no solo pasar las canutas tenemos que vivir para seguir procreando bueno el que quiera que hoy todas las cabezas todos los cuerpos no somos igual unos quieren otros no quieren otros no yo no soy y la otra si que quiere pues si hay que seguir en la evolución con con el personal con más ganas porque yo tengo más ganas de explicaros de contaros y de que seáis vosotros mismos no la fachada de los demás ni el rédito de los demás vosotros mismos como seáis con hambre sin hambre sin beber mucho estaréis mejor bailaréis mucho os daréis muchas vueltas o pasearéis más así que conforme os digo una menos aunque sea fin de semana hacer caso que nunca está de más no como pretexto no lo voy a hacer porque no no lo hagas y punto y deja de beber otro punto que te sentará estupendo pasará buen fin de semana y entenderás que la gente ya no te ve conforme te veía cuando te ves mal puesto punto porque ahora toda esa parte de punto y aparece en el ordenador esto y aquello pues punto y aparte ya no se bebe com ya no se bebe com pero comer sí que tendría un mejor cuerpo también y hablando de comida la cara oculta y focina se van a ir a comer así que hasta el martes por la noche no se bebe no se bebe no se bebe Amén.